Positivísimos días a todos nuestros oyentes, televidentes que a esta hora necesitan ver la vida con positivismo, la vida con otros ojos, la invitación de hoy. Con este ojo, yo quiero ver la vida. Ese tiene muchas pestañas y no lo deja ver bien, la invitación, vivir la vida y a no pelear a veces tantas peleas de pareja que termina en mal causadas, porque las parejas no se entienden, no se comprenden y hay que saber entender al otro. A veces decimos que no entendemos a las mujeres, que es dificilísimo entender a las mujeres, pero a los hombres sí es muy fácil entender a las chicas. Así que traigo algunas aclaraciones para que ustedes sepan entender a sus muchachos, a sus novios, a sus esposos, a sus pretendientes. ¿Y cómo entenderlo, pues chicas? Es fácil. Cuando un hombre regala flores hay que saber interpretar lo que este hombre busca a través de este presente. Si un hombre le regala rosas rojas es porque es apasionado y quiere sexo. Si un hombre le regala rosas blancas es porque es tierno y quiere sexo. Si un hombre le regala rosas amarillas es porque es culto y quiere sexo. Pero si el tipo no le regala nada es porque no tiene dinero, no le alcanza para comprarles las rosas, pero intentará convencerlas de que lo más importante es los sentimientos para tener sexo. Vamos a recibir la llamada de alguien oyente que hasta ahora necesita ver la vida con positivismo. ¿Algo con quien hablamos? Bueno, tija, don Francisco, habla con Sini, con Sini extra. Doña Sini, usted sí es más canzona que Cristina Lili cuando ve que le están pegando una chanda. Cuénteme, don Sini, ¿qué necesita hoy? Ay, don Francisco, ¿cómo le parece que yo compré un billete de lotería, sí? Y me gané el premio mayor, 5 mil millones de pesos. ¡Opa! Pero mi marido se equivocó y me echó la ropa a la lavadora y yo tenía el billetín y se destruyó él. ¡No! ¡Qué rabia, doña Sini! ¿Y usted qué hizo? Pues ya voy saliendo de mi casa con dos maletas, don Francisco. Ay, pues, pucha, pues, claro, yo también me moriría de la rabia, empacaría y me iría, ¡uy, lo pico a pedacitos! Sí, don Francisco, es que eso fue lo que hice y aquí llevo a mi marido entre las maletas. ¡No! No cuelgue esa llamada, hágame el favor, qué horror, Dios mío, recuerda comprar mi libro. Este libro, maravilloso. ¿Cuál? Que se llama Antes de pensar, hay que pensar lo que se va a pensar para poder pensar lo que se piensa. Escrito por Carolina Gómez, positiva. ¿Qué es eso? Yo escucho la calle en la calle.